Parque Eólico Arauco. Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. NICOLÁS VUELVE AL PAÍS DESPUÉS DE 17 AÑOS Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una actriz que inició su camino artístico en el teatro y la danza a los 5 años de edad, como alumna para niños de Blanca de la Vega. A los 18 años estudió con Agustín Aleso. Formó parte fundadora del grupo Repertorio. En 1976 protagonizó Despertar de Primavera, por la que recibió su primer gran reconocimiento con el premio Atalía. Ha protagonizado numerosas telenovelas y obras de teatro, entre algunas de las obras en las que actuó Está Tiempo de Vivir, Despertar de Primavera, Nuestro Pueblo, Los Japoneses no Esperan, Comedia Romántica, La Ferecilla Domada, Dos Damas Indignas, Che Madame, Sabor a Freud, La Mesita de Luz, Porteñas, Tradición de Recuerdo, Hamlet, Las Obreras, Juegos de Amor y de Guerra, y Las de Barranco, que actualmente está protagonizando en el Centro Cultural 25 de Mayo, de Jueves a Domingo, a las 20 y 30. En televisión protagonizó Hay que Matar a Drácula, Renato, Un Hombre como Vos, Amor Gitano, Amor y Señor, El Infiel. Pasa que no me quiero olvidar de ninguna trascendente, Más Allá del Horizonte, por ejemplo. Y en cine actuó en algunas películas como Saberio el Cruel, Esto es Vida, Revancha de un Amigo, Ciudad del Sol, Amor de Mares, Muerte en Buenos Aires, Primavera, recibió numerosos premios, dos veces el premio Magazine, Mujer de Compromiso, el de la Academia Cultural de San Marino, María Guerrero, el premio Alberto Olmedo, Atrevida, dos veces el Martín Fierro, dos veces el premio Telegato en Italia, el premio Italia, entre otros es Embajadora de la Cultura Argentina, bueno, muchísimos, muchísimos galardones. Hoy nos visita en Voces y Memorias Luisa Culioc, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, Hernán, gracias por la invitación. ¿Te sorprende todo, tantas horas? Qué sé yo, viste, la vida va, una se va entregando, yo digo, por un lado está aquello que desea tu corazón o tu inconsciente o tu estado consciente o los mandatos, ese mundo tan particular que es el universo de una persona y no sabes por qué de pronto estás acá o allá. Y después está lo que va pasando con las elecciones personales, ¿no? Donde uno en algún momento toma la decisión de algo, siempre hay más de un solo camino. Y uno va eligiendo y ahí va pasando la vida y después por otro lado estar muy alerta a lo que la vida misma te ofrece. Entonces, qué sé yo, me parece que son tantas cosas hasta que se construye una acción concreta de parte de uno, ya sea laboral o social o de cualquier orden, o con quién elegís pasar la vida, que te acompañe en la vida y acompañar. Así que, bueno, pero sí, ver todo eso junto, que además, como siempre pasa, como decía el principito, son rótulos. En realidad, el hoy te termina de definir, ¿no? Yo creo que son todos caminos para ver a dónde estás hoy parado. Y que todo eso te fue construyendo para que hoy seas quien sos. ¿Y qué diferencia hay entre hoy, la Luisa Culioc de hoy actriz, con esa que empezó en esos primeros años de actriz? Yo creo que hay un conocimiento de lo que es el mundo y la vida, ¿no? Que te da la edad, que te da la experiencia. Pero puedo decir que sigo conservando un lugar del asombro, de la ingenuidad, de la entrega y de la fe, como tenía aquella niña de cinco años. La vez pasada vino una persona de los medios que vio Juegos de Amor y de Guerra y me hizo un comentario tan hermoso. Me dijo, Luisa, fue verte como en Despertar de Primavera, que fue lo primero muy relevante que yo hice con Aleso a los 22 años. Fue lo mismo. Seguí haciendo aquella muchacha tan entregada y tan fresca que yo vi en Despertar de Primavera, ¿no? Con los años pasados. Pero creo que de eso se trata, de conservar ese lugar, que no se pervierta, que no se prostituya. Un lugar que es el más noble que uno tiene de niña, de niño, para encarar la vida y el trabajo. Y arriba del escenario, ¿cómo se transmite todo ese bagaje de todos estos años de experiencia y de carrera? Y creo que hay una parte que depende de uno, que es una gran disciplina, un gran trabajo para contar un personaje. Y por otro lado hay algo que es muy misterioso. Uno nunca termina de saber qué es lo que le está contando a quien está escuchando o mirando el trabajo que uno está haciendo. En este momento, con las de Barranco, yo me siento totalmente expuesta porque he tenido que hacer una composición absoluta, muy diferente a mí, en lo que habitualmente se me ve, tanto de imagen como interior. Por eso es tan fuerte también la imagen cambiada, porque si no sería solo un look y no es un look. Hay una manera de mirar, una manera de estar parado, sentada, de pronto en esa foto con el cabello tirante y el rodete atrás. Pero hay algo que está sostenido por lo que fuimos trabajando con Elena Tritec para narrar a esa María Barranco. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo preparas ese personaje? ¿Cómo es tu sistema de trabajo para llegar a esa mujer que vive ese drama terrible en su vida de quedarse sola con todos los hijos y tener que afrontar la vida con las pocas herramientas que tiene? Con las pocas, sí. Sí. Yo trabajo desde muchos aspectos. Fundamental, yo creo mucho en la parte de la dirección siempre. A veces me preguntan por qué no dirijo. Y yo tengo tal respeto por lo que significa tomar la totalidad de una obra de teatro. Y Elena es una gran directora teatral que fue indicando los caminos en este caso. Y nos ocupó mucho el lenguaje de la época. Yo trabajo con el lenguaje de la época que está en el original de Gregorio de la Ferrere. Ella hizo una versión de la obra. La cortó para los tiempos actuales y para lo que es la necesidad hoy del modo narrativo en una obra de teatro. Y creó esos mundos, ¿no? A través del lenguaje, a través de mirar muchas imágenes, de leer cosas de la época, de instruirnos sobre cómo era la vida cotidiana en aquella época, mirar mucho. Y luego, bueno, ese salto de la imaginación que sucede desde uno y con los demás actores y actrices. ¿Leíste el libro original también? Sí, sí, leí el libro original y después fuimos adaptando. Bueno, ella hizo la adaptación, pero quiero decir, fuimos encontrando y viendo y sumando y sacando. Fue un trabajo muy interesante y de enorme disciplina, mucha responsabilidad, mucha, y además somos diez actores y actrices, digamos, en escena entre todos. Está el universo femenino que a Elena le interesaba mucho contar y luego están los varones que también tienen un rol tan importante. Así que somos diez allí mezclando y coordinando nuestras energías para contar esta gran versión de las de Barranco. ¿Qué sentís antes de salir a escena, hoy, después de tantos años de experiencia? Y siempre está ese choco, 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 que te hace como ahí. Yo estoy media hora antes, en el costado del escenario, sentada en una silla, esperando el momento de salir a escena, porque es un momento que a mí me viene muy bien. Yo voy preparada, para mí los días de funciones estoy todo el día pendiente y con cosas. Pero ahí hay una media hora donde estoy solita, mi alma, muy concentrada en ese mundo que voy a tener, porque abro la obra, yo entro y abro la obra, de manera que, y escucho el murmullo de la gente que va entrando. Y eso también te va dando un lugar de mucha, de esa picazón tan particular que hay en la pancita, que a veces dicen son mariposas o no sé qué, a veces pueden ser mosquitos. No sé, quiero decir, pasa algo que es ese momento de espera mágico, donde uno va a atravesar esos pequeños pasos, que es ponerte a disposición de contar una historia mientras estás compartiendo un momento de comunión muy único que ofrece solamente el teatro. ¿Y cuando pisas las tablas? ¡Va! Y además cuando entramos viene, conmigo entra Marco Ferrari, que es como el muchacho que trae las flores, que mandan los distintos señores, los regalos, y en este caso trae una caja con blusas que manda a un tendero muy poderoso que interpreta a Gustavo Rey. Y entonces vamos entrando, yo entro primero ahí, él me sigue y le digo, ¡Vamos, pibe! ¡Vení, pibe! Y bueno, y va poniendo y después le digo, ¡qué lindas que son, qué preciosuras! ¡Qué preciosuras! Le parecen horrorosas. Después lo dice cuando se va, dice, pero primero, ¡qué preciosuras! ¡Son una monada! Y en realidad después cuando la llamo a Carmen para mostrarle las blusas, mientras estoy hablando ahí, digo, son regulercitas, ¿no? Hace algún saldo que no le sirvió. O sea, esta mujer que todo el tiempo está manejándose entre esas dos aguas, ¿no? Que son por un lado conseguir los favores de estos señores que vienen a la casa para poder intercambiar. En un momento le mandan un ramo de flores y dice, ¿qué me mandé? ¿Un ramo de flores? ¿Para qué sirve? Si al menos sirviera para algo. Y después dice, no, no, lléváselo, le dice a la hija, lléváselo, sí, a la mujer del farmacéutico. Y entonces algo es decirle que es el día del cumpleaños y algo va a mandar a cambio. O sea, esta desesperación por la supervivencia, ¿no? Que es tan interesante y con un ritmo, con el ritmo que tiene la obra, que encanta a la gente. La gente se ríe mucho porque tiene todo el humor de lo cotidiano que vivimos las personas. Bueno, esa es la, aparte la vigencia, ¿no? Porque es una obra que tiene décadas de historia y sigue pareciendo tan actual. Y sí, porque fue escrita en 1908, así que... Y más de un siglo, ¿no? Pero se repite la historia de la desesperación de las mujeres teniendo que sostener una casa, de las crisis económicas. Y qué hace uno con la propia vida, cómo cría a sus hijas. Bueno, en ese momento estaba muy vigente todavía esto que hoy estamos empezando a deconstruir, que es la cultura patriarcal, que está teniendo tanta visibilidad y podemos empezar a vernos nosotras mismas de otra manera, porque también estamos construidas en eso. Fueron siglos de una cultura que ahora tenemos que empezar a ver de otra manera y con otro reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, esta mujer desesperada, y ahí está también Carmen, que es la hija mayor y la que, bueno, se dice que es la más bonita. La verdad que tengo tres hijas preciosas. Las otras, hay una que está feada particularmente, que es la Mara Garzón, que es preciosa, pero hace pepa, que se supone que no tiene ningún pretendiente y entonces la pobre anda por el mundo sin tener a nadie. Y ahí está la otra, que es un poco una tilinguita, que es la pelirroja divina Agustín a cabo que hace el personaje. Que está buscando novio en la ventana todo el tiempo. Ella quiere novio, casarse, que es tan lindo, que es tan lindo. Se le aparece todo ese mundo. Y lo interesante también es que hay una sobrina que sobre el final de la obra ya, ella viene muy desesperada porque el novio le pega y llora, y viene llorando. Y a mí gente del público me ha preguntado si eso... Se agregó después o... Se agregó, claro. Y no, no se agregó. Esa pieza, este hombre era un visionario, era un gran político, también un escritor notable, Gregorio de la Ferrere, esa escena está en el original. Ella viene y este personaje, María Barranco, que se ha pasado la obra tratando de intercambiar y de ver cómo hace, allí en ese momento le dice, ¿cómo tu novio te da una cachetada? ¿Tu novio te pega? ¿Cómo podés soportar eso? ¿Cómo podés permitir eso? Le dice, y esto es muy interesante también porque hay un lugar de la dignidad de las personas, del ser mujer, del ser una persona, que está defendido a ultranza por María Barranco. Y de paso, bueno, debajo, como decíamos, está frente al humor y a la gracia y a todo lo que vivimos siempre los argentinos, como el humor nos sostiene para seguir andando y acá también pasa lo mismo. Y debajo se va gestando como un tren que va apareciendo este drama que vive esta familia hasta el final, que es un gran final creado por Elena Tritec, no lo podemos contar. No, debajo de ver la obra, si no, si no, les dejamos todos masticados. No, 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 no. Igualmente, aunque la supieran, es súper recomendable que lo vayan a ver porque realmente las actuaciones son buenísimas y la obra es una obra espectacular con un guión increíble. En varias entrevistas dijiste que sos muy tímida, pero cuando subís arriba del escenario te transformás, porque lo que transmitís desde arriba del escenario es muy fuerte. ¿Cómo se produce ese cambio desde esa timidez del día a día a ese personaje que está arriba del escenario? Y yo creo que por eso, ¿no? Por eso las actrices, los actores en general, tenemos en nuestros mundos privados algunas cosas que caracterizan la timidez. Allí somos plenos, pero a través de un personaje, que claramente es con la carnadura de nuestros cuerpos, de nuestra emoción, de nuestra cabeza, de nuestra sensibilidad, pero está atravesada por un personaje. Entonces, allí uno se manda con un salto al vacío pleno y una está plena ahí. Está plena. Por eso se puede hacer, ¿no? A mí me... No sé, además de chiquita, yo empecé a los cinco años a estudiar porque mi mamá quería y no podía y etcétera. Y vine a encarnar su deseo y para mí eso... Supongo que nunca... A veces cuando me decían, pero ¿por qué no estudias otra cosa? Me decían ya a los 18 años. A lo mejor te va mal. ¿Por qué no estudias una carrera? ¿Por qué no haces algo para la vida? No se me ocurría, no se me ocurría, porque cómo se puede ir en contra de algo que ya es carne y sangre en vos. No se puede, ¿no? Una altísima vocación y deseo de contar historias como sean. Estamos conversando con Luisa Cullioc. Vamos a escuchar el primer tema que eligió por esta noche de Voces y Memorias, a la abuela Emilia, la voz de Teresa Parodi. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas, quisiera que sepa qué pienso en usted, Con esa paciencia infinita cuidando Las flores, los pájaros que suele tener Aquí la esperanza no me ha abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día que nos despedimos La oír repetirme que todo irá bien Señora, me digo cómo es que se vive Con esta nostalgia tan grande, no sé A veces parece que no me resigno Pero otras me ayudan a acordarme de usted Si ahora pudiera, iría volando a verla Y quedarme a su lado otra vez Y oír que me cuentan de nuevo los cuentos Junto a la ventana como ven la niñez Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado Que todas las cosas se olvide y también Que apenas camina por eso le escribo A ver si se alegra y mejora otra vez Recuerde mi abuela, no olvide que espero Que riegue sus plantas y vuelva a coser Aquí mi nostalgia se cura tan solo Si yo la imagino tal cual la dejé No importa si atiende mis muchas razones Lo único cierto es que quiero saber Si llega a las plantas, si cuida las flores Si espera mis pasos al atardecer Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires empieza a llover Los niños llegaron recién de la escuela La extraño, ya sabe, escríbame usted Era a la abuela Emilia en la voz de Teresa Parodi Tema que eligió Luisa Culioc para esta noche de Voces y Memorias ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Y porque mi abuela fue, la mamá de mi madre Fue muy fundadora de todo lo Del acompañamiento, de mi deseo Yo hasta los nueve años vivía en la casa de mis abuelos Con mis padres Mis abuelos maternos Sí, en la casa Y mi abuela, que se llamaba Cecilia Para mí significaba Yo tengo una foto de ella bellísima Que me acompaña siempre Que está en el comedor de casa Ahí expuesta Su espíritu, su alma Y siento su manito Cuando me llevaba a las clases de danza Que caminábamos en Villa de Boto La manito que me latía Me la agarraba y me hacía así Me la sostenía como latiendo Y para mí era hermosísimo Es una persona que yo llevo adentro de mi corazón Todo el tiempo Todo el tiempo Me acuerdo que también me contó mi madre Que la primera vez que yo hice una entrevista en televisión Cuando yo ya, bueno, ya estaba en la... Ella estaba escuchando Y su televisor era la época del tubo Tenía roto el tubo, no veía nada Era como una radio Mira hoy lo que hacemos Que hacemos la radio con imagen Bueno, ya tenía una televisión que era como radio Y ella, cuando me presentaron Ella dijo Ay, Luisita Cómo me gusta que no se cambió el nombre Porque muchas veces Yo mantuve Lo arreglé fonéticamente Para que sea más sencillo Y la emoción de ella De escucharme en un televisor Que no se veía la imagen Y se escuchaba como una radio Que yo me llamaba igual Que era mi nombre en la vida Así que, bueno, para mí es Muy amada Y esta canción De una abuela tan amada por Teresa También cuando se vino acá Y que está basada en su historia Lo que debe haber significado esa despedida Entre esos dos seres Tan bien comprometidos amorosamente Para las dos Yo sé porque Teresa me ha contado Que ha sido un momento muy, muy difícil Y me imagino para la abuela Que allí quedó en esa tierra, ¿no? En tu familia también tenés esos lazos muy fuertes Tanto con tu mamá como con tu papá Porque tu mamá heredás este amor Y esta pasión por el teatro Pero también tu papá Era el que te acompañaba Sí, mi papá también me llevaba Y me enseñaba mucha disciplina Mi padre, ¿no? Mi padre esperábamos el 105 Para ir a pleno centro Yo vivía en Devoto Los sábados y domingos Los domingos hacía mucho frío Y mi papá que quería que yo desarrolle Una mente verdaderamente fuerte Porque esperaba a un varón Y le salió una visto Entonces me hacía cuentas Me hacía cuentas de sumar De restar, de multiplicar Cari Yo temblando de frío Bueno, resolvía Trataba de resolver esas cuentas Así que eso también me templó Y la paciencia Me enseñó mi padre a tener mucha paciencia Hay que ser paciente para lograr lo que uno desea Y eso también me marcó fuertemente ¿Y lograste eso que deseabas? Sí, sí, lo logré Sí, 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 logré ¿Qué tiene que ver? Bueno, en lo laboral, como ustedes saben Pude tomar grandes desafíos Ser querida por el público Que me esperen Que quieran compartir Aquella historia que yo tenga para contarles Eso es un regalo extraordinario Y depende de tantas cosas que lo exceden a uno Y en lo personal Bueno, tengo una familia hermosa Hermosa porque tengo Mi marido con tantos años Que es médico, actor Lo conocí en clases de teatro Es el padre de mis dos hijos Mi hija y mi hijo Y bueno, ellos tienen sus vidas también Tanto mi hija como mi hijo Y la vida La vida Que nunca es perfecta Pero que uno tiene la posibilidad De corregir permanentemente De estar atento De crecer De escuchar De modificarse De transformarse Y eso es plenitud para mí Así que Pero encontrar El amor profundo Y saber que puedes ir por la vida Tomada de la mano De alguien amado Es una cosa extraordinaria ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría? No, todo Mirá No me pienso ir todavía Ninguna parte No, no No por eso Digo Es una vasta carrera Donde has hecho Muchísima televisión Has hecho muchísimo teatro Has hecho cine Digo ¿Qué de lo que ¿Qué te gustaría hacer Que no hiciste esta obra en tu carrera? No, para mí Hay algunos proyectos Que uno dice Me encantaría hacer esto Pero te van saliendo trabajos Con tanto que hice Y que siempre hay más para hacer Mi mayor deseo Mi mayor deseo Porque ya he vivido mucho Es la felicidad De mi hija y de mi hijo Y de mi nieta Que tengo una nieta Digamos Ahí está puesto Todo mi fuego Todo mi fuego Todas mis satisfacciones Todo mi Mi ser comprometido En que ellos puedan Hacer sus deseos Y tener la posibilidad También De asistir a una nieta Y ver en estos momentos En que está Esta revolución De las mujeres Que nos permite Crecer de otra manera Es un gran regalo Un gran regalo Porque yo a mi A mi hija la crié Como uno criaba A una hija En ese momento Con lo mejor Poniéndome al tanto que yo Pero hoy Esta eclosión Que además está En como dicen Las pibas Imagínate Esta niña De cuatro años Que es mi nieta Me abre a mí Un lugar de crecimientos Y de transformaciones Así que Eso para mí Y en el trabajo Uno de mis sueños Es trabajar con Roberto Mi marido Que está trabajando En Timbre 4 En este momento Haciendo un golem Junto a Isidoro Tolgachir El papá de Claudio Y bueno Hay dos actores más Un actriz y un actor Pero nuestro sueño Y creo que lo vamos a concretar Finalmente Así que Y el resto El resto Que ya no corresponde Al mundo privado Tiene que ver con el mundo Que uno desea Para su país Sin duda Porque no hay felicidad Completa No hay felicidad completa Nunca Pero quiero decir Que dentro de lo que es la vida Y los conflictos de la vida Es muy importante Que tu Tu persona Con la cual Tu persona de al lado El ciudadano O ciudadana Que está al lado Tufi Tiene también deseos Que tiene derechos Que tiene que tenerlos Pueda tener su propia plenitud La misma que una tiene Luchando O sea Insisto Nada es perfecto Pero tenemos que tener oportunidades Y tenemos que vivir Una vida digna Eso para mí En este momento Es fundamental Y siento que necesitamos Hacernos cargo De plantarnos fuertemente Y saber que tenemos La oportunidad de las urnas Ahora Para que todos Y todas Podamos salir adelante Con los derechos Que nos corresponden Que va a seguir siendo una lucha Porque la vida es conflicto Pero sepamos Basémonos en la experiencia Y escuchemos todas las campanas No escuchemos una sola campana Eso es lo que a mí Me interesa mucho Sabés Para que nuestras cabezas Se abran Y podamos elegir Qué futuro queremos Para nuestra patria Estamos conversando Con Luisa Culioc Vamos a hacer una pequeña pausa En un minutito más Volvemos con más Voces y Memorias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Hoy las obras que se prometen Se hacen Los que roban van presos Y los políticos Damos explicaciones Parecía imposible Pero lo hicimos Los argentinos juntos Somos imparables Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Precandidatos a presidente Y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 135A OnFit La primera cadena de gimnasios Low cost Premium de la Argentina www.onfit.com.ar Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Ley número 12.215 ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor No es alternativa Solo vos podés terminar con esto Y solo se puede hacer con consenso No con odio Podés tener una vida mejor Depende de vos Roberto Lavaña Precandidato a presidente Juan Manuel Ortubey Precandidato a vicepresidente de la nación Lista 137A Consenso Federal Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Frente a la justa y la pobreza que impone el FMI La izquierda avanza unida En defensa de los trabajadores Las mujeres y la juventud En Provincia de Buenos Aires Mariana Torres Senadora Sexta Sección Lista 505 Frente de Izquierda Unidad Conectate con nosotros Facebook.com.ar Ecomedios 1220 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura El espectáculo La música Y el deporte Para pensar Desde una óptica diferente Seguimos en Voces y Memorias Conversando con Luisa Culioc ¿Qué significó para vos Romance de Lobos? Te fuiste lejos Qué bien Sí, fuimos en quinto año con la escuela Lleva Normal 1 de profesoras Y fuimos con la escuela Con la división Con quinto año A ver Romance de Lobos al Teatro San Martín Y yo vi esa maravilla Y un poco se junta Con Alfredo Halcón Claro, con Alfredo Halcón Un poco se junta lo que Esto que decíamos antes De mi respeto por la dirección Y yo dije Yo quiero estudiar con la persona Que dirigió esto Que era Agustín Aleso Y ese fue un deseo Que me lo puse acá Y lo conseguí Entré a estudiar con él Dando una prueba Porque él tomaba prueba En forma particular O sea, no fui al conservatorio En el conservatorio Fui maestra de taller luego Pero con él Entré a tomar clases particulares Y bueno Es mi maestro troncal Después yo hice seminario Creo que Salvo con Gandolfo Hice con todos los maestros Y profesores ¿Por qué con Gandolfo no? Yo no sé qué pasó Pero después Cada vez que me encuentro Con un actor Y si estoy formado Formada por Gandolfo Digo, ay, con razón Pero bueno Con Aleso fue fantástico Con Beatriz Mátar Con Ordano Lito Cruz Luis Agustón Y bueno Y tantos Que hacíamos los seminarios E íbamos completando Lo que era la preparación Incluso la vocal Yo me acuerdo Que cuando entré A estudiar con Agustín Agustín dijo Hay dos cosas Que no pueden dejar de hacer Expresión corporal Y foniatría Así que de cabeza Nos fuimos Y nos mandó Con la mejor Que cobraba Mucha plata Pero era la mejor Susana Naivich Que era extraordinaria Y iba a voz media hora Con otra compañera O sea, cada una Tenía 15 minutos Para poder pagar Pero ella Me enseñó Todo lo que tiene que ver Con la voz hablada Después hice voz cantada También con ella Pero como actriz Que canta Pero el poder respirar Yo vengo de estar Casi un mes Bastante congestionada Y la gente me dice Que no se dan cuenta Y eso es gracias Al oficio Y al manejo vocal Que yo tengo Yo tengo Habrás visto por el final También Y todo lo que hago Con la voz Los matices Y todo lo que hago En las de Barranco Y he podido Hacer eso Gracias a la preparación Que corresponde Y disciplina Que tiene que ver Con la emisión De la voz ¿Y qué te marcó Alessio? En esos comienzos No, todo Imaginate Y yo con él Debuté en Despertar de Primavera Primero debuté En Tiempo de Vivir Que hacíamos El grupo de repertorio Y después Me dio ese gran personaje Que era Ben Laverman Y eso lo codirigió Con Hedy Krila Que también hice curso Con Hedy Que hacía La palabra en acción O sea, poder saber Que la palabra Tiene un volumen En el espacio Vos lo sabrás también Como locutor Periodista Y entonces Bueno Participar de ese hecho Maravilloso Que era Despertar de Primavera Vos sabés que hay actores Y actrices Que me dicen Que se han dedicado a esto Por ver Despertar de Primavera La gran puesta Y la gran idea La belleza Que tenía Esa obra de teatro ¿Y qué te pasó Cuando hiciste El primer protagónico Con Alesson Yo no lo podía creer Yo tenía mucho miedo Yo creí que él me iba a sacar De la obra Que yo no iba a poder Porque era enorme La pieza Enorme Era una obra De Frank Bedeckin Una obra alemana De 1890 Que hablaba De la hipocresía Y de De los engaños A los jóvenes De todas las barreras Que les ponían Una chica Yo tenía 22 años Hacía una niña De 14 Que tiene su primera Relación sexual Sin saber Que era una relación sexual Y quedé embarazada Y entonces Le dan abortivos La madre Le da abortivos Y ella No sabe Lo que es Le dicen Que tiene hidropecía Que por eso Tiene el vientre hinchado Y la chica Se muere Eso es el final De la obra La chica se mueve Se muere Y el muchacho Que la había dejado Que era También un compañero De clases Le lleva Flores siempre vivas Al cementerio Y Eso Eso a uno también Le hace pensar mucho Era un gran tema Luego se hizo musical Acá también Un gran tema Y La apuesta De Hedy Y de Alesso Fue Notable Notable Con una síntesis Y una vibración Maravillosas Así que bueno Y luego El modo Que tenía Alesso De dar sus clases Que era de contagio Yo decía Que Alesso Contagiaba Era curioso Porque manejaba Un mundo Del misterio Y de lo poético De los textos Que te contagiaban Uno entraba ahí Y te pasaba algo Donde él te iba llevando En ese misterio Casi de las narices Pero yo tenía mucho miedo Yo creí que no iba a ser capaz Tal es así Que nosotros estábamos Haciendo tiempo de vivir Un poco volviendo a tu pregunta Y cuando Dicen ¿Y quién hace Ben Laverman? Dicen En el grupo Los chicos y las chicas Nadie sabía Una lo sabía Y dijo Lo hace Luisa Yo no estaba enterada De que me iban a dar Ese personajón Tenía 22 años En realidad Este Y entonces Yo no podía creer Y yo estaba segura De que no iba a ser capaz Porque para mí era Tengo la imagen Como una enorme montaña Que yo tenía que subir Y yo no sabía Tenía siete escenas Habían siete de las mujeres Y siete de los varones Yo no me imaginaba Cómo iba a poder hacer eso Subir esa montaña Y que Alessio iba a decir La tenemos que cambiar Así que No me fue Fácil Porque tenía Tenía mucho miedo De que me sacaran Pero no No me sacó Y me fue maravillosamente Bien Me recibió Un reconocimiento Hermosísimo Que fue el premio Thalía Que era Mejor promesa femenina El mismo año Que Sola Gana Por Ecus También mejor promesa masculina Así que Bueno A la vez te curtiste Te curtiste rápido Sí Alessio decía Es mejor arrancar Más que esto Decía Es mejor siempre arrancar En las escenas Cuando ensayábamos Escenas en la clase Decía Siempre es mejor partir De algo difícil Porque entonces Lo fácil les va a salir Decía Pero Había que hacerlo Había que hacerlo Pero Bueno Ahí uno también se va fortaleciendo Con esa Con esa manera De trabajar Muy rigurosa Y que hace que también Hoy yo pueda tomar Un personaje De estas características Con esta transformación Haciendo María Barranco Que la gente de pronto A veces pasa el primer acto Y dice ¿Cuándo aparece Luisa? Eso me encantó Que no me reconozcan En la foto Porque no tengo los rulos Por ahí ¿Viste? Y eso me gusta mucho Creo que no hay nada mejor Que puede lograr Un actor Una actriz Que es eso Una transformación profunda Y que luego te convenza Cuando está en el escenario Y se crean Que todo eso Que te pasa Es verdad Hace un ratito Hablabas de que En un momento Viste clase En el conservatorio ¿Qué le transmitías A tus alumnos? Era maestra de taller ¿Sabes qué? Era como la intermediaria Entre el profesor Y los alumnos Entonces a veces Tenía que hacer una asistencia No daba clases directamente Yo fui asistente En ese sentido Fui maestra de taller Dos años de Lito Cruz Con lo cual Que además había sido Mi maestro En expresión corporal Etcétera Con lo cual Eso era muy interesante Muy interesante Porque aprendía Todo lo que era muy joven Yo también También más o menos A esa edad Y entonces Iba ayudándolos A ver Analizábamos Y fue también Un gran aprendizaje Un gran aprendizaje Uno cuando ve hoy Los jóvenes Y las jóvenes Que hacen tanto Y que son tan capaces Y que están tan Se exponen tanto Y la pelean tanto Y vos decís ¿Y cómo me fue? Yo hacía este tipo de cosas Y sí, también Era una época Los jóvenes Y las jóvenes Siempre son La gran pulsión Del sostén De las grandes ideas De los grandes ideales De los futuros Y de Y eso no hay que perderlo nunca ¿Te gusta la docencia? La docencia me gusta Pero también Le tengo tanto respeto Que me dicen No, ¿por qué no das clase? ¿Por qué no das? Me da vergüenza Porque hay tanta gente Que sabe tanto Que no me le animo todavía No me le animo, che ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no importa Con toda la experiencia Con todo lo que podrías enseñar Sí, pero hay que hacer Y transmitirle Todo el caminito Hay que hacer No lo descarto Pero para más adelante Que yo sienta Que No porque no crea Que no tengo cosas Para ofrecer Pero hay Hay una manera Este Ni siquiera me refiero A lo pedagógico Porque yo Puedo Tengo muy buena comunicación Con Con los jóvenes Las jóvenes Con las personas en general Pero hay una dinámica Hay una manera De ir llevándolos Por distintos lugares técnicos Me refiero Y yo digamos En mí misma No voy por caminitos Uno va Ya tiene la experiencia puesta Y ya siente intuitivamente Por dónde debe aproximarse Un personaje Entonces no sé Si estoy en este momento En condiciones Cuando esté Lo voy a hacer ¿Es algo similar A lo que te pasa Con la dirección? Y tiene que ver Tiene que ver Claro Yo cuando Me llaman para un personaje Yo tengo encima mío La totalidad No puedo no tenerla Yo creo que el actor Tiene que saber A qué sirve Cuál es su función Tiene que formar Parte de un ritmo Acá por ejemplo María Barranco Es un pivote Muy esencial Para marcar los ritmos De lo que va pasando Y uno sabe Que si entra al escenario Y habla así Entra el siguiente Y habla igual Es decir ¿Qué hay que hacer Para que las cosas Tengan su dinámica? Y siempre tengo la totalidad Pero de ahí A ser capaz De hacer toda una puesta En escena Guiando a cada actor Por sus caminos Y su construcción Del personaje No, eso no me considero capaz ¿Qué significó para vos Alejandro Romay En tu carrera? Y mucho Mucho La verdad que Imaginate Trabajar en Canal 9 Y hacer grandes éxitos En Canal 9 Y bueno Y muy puntualmente Cuando Se va Janet Rodríguez De La extraña dama Y Omar Romay Que no sabía Qué hacer Cuando se fue Ella tenía Todas las escenas grabadas Le faltaban Las de la protagonista Él venía de Miami Y entonces Le dice a su papá Papá ¿Qué hago? Y Alejandro dice Poné la Luisita Poné la Luisita Y pita a trabajar Por la mitad del sueldo Ah, te enterás Sí, menos de la mitad Menos de la mitad Pero poné la Luisita O sea Él dio el Digamos El bautismo Para que yo pudiera hacerse Pero habíamos hecho A muy señor Ahí Había hecho Venganza de mujer Que me acuerdo Que Omar Lo había visto También en Miami Cuando llegó acá Me dijo Y finalmente arreglamos Me dijo Yo quiero hacer algo Que sea tan fuerte Como venganza de mujer Fuerte en el sentido De repercusión De contagio Y bueno Esto fue lo que fue Que fue un suceso Justamente Estamos cumpliendo Esta semana 30 años Que se iniciaron Las grabaciones Yo el 9 de julio Del año 89 Viajaba a Uruguay Para hacer Los primeros Las primeras tomas De los primeros capítulos Así que bueno Estamos diciendo Esta semana La siguiente digo Quiero decir Fue julio El momento en que Empezamos a registrar Y creo que fue en agosto Que salió al aire Te formaste Y te criaste En el teatro Sí Pero tu gran fama Vino en la televisión ¿La extrañas? No No, no Digamos No la extraño Porque Es raro Que yo extrañe Algo Algo Cuando hago una obra De teatro Está primero El duelo De la despedida Como ya estamos En este Que estamos Hasta el 28 de julio Pero después Siempre vienen Nuevas cosas No extraño En la televisión Pero me encantaría Hacerla O sea Me gusta Amo la televisión Si no la amara No me podría haber ido Como me fue Ese momento Que se prende La lucecita Y es La adrenalina Que va Además en el momento Donde no se editaba Como hoy Si bien se editaba No es lo mismo Que hoy Y hacer una escena Completa en televisión Era apasionante Era apasionante Y la posibilidad De contarle una historia A tanta gente Al mismo tiempo Que siempre tiene Una masividad Muy diferente Al teatro En la televisión Así que bueno Ojalá Apareciera Un hermoso proyecto Para volver A conectar También desde ese lugar Mientras además Hacemos el teatro A mi me gustaría Pero no es que la extraño Puedo vivir perfectamente Sin la televisión Pero me encantaría Tener también Esa posibilidad Claro que sí Es difícil Porque la televisión No acá en el mundo Viste que en general Se maneja Donde pareciera Que lo único Siempre importante Es lo Sub-35 Entonces Por ahí llegás Hasta los 40 Y la vida No pasa que hoy Con Netflix Y otras cosas Aparecen series Diferentes No Para todos gustos Pero igual Si vos ves En general Lo que pasa Es que a partir De determinado momento Es más difícil Encontrar personajes De mujeres De hombres Sobre todo mujeres Que sean interesantes Que sean ricos Y que tengan El protagonismo De que la historia Tenga lo que contar Porque no es por el hecho De decir Ay soy protagonista Sino porque Que te permita No ser un apéndice De algo Sino tener una historia Para narrar Si no me aburro Quiero decir No es por ser protagonista Sino contar algo Que hayan protagonistas Jóvenes Pero que todas las historias Tengan la vitalidad Que las personas Tienen hasta el final De sus vidas Durante tu carrera Hiciste cine Hice Pero es lo que menos hiciste Poco ¿Te hubiera gustado Hacer más? Me hubiera gustado Sí Hacer más Sí Cine sí Y sobre todo Alguna gran historia Que todavía No se me ha dado No se me ha dado Como la posibilidad De contar algo Con un altísimo compromiso Físico Emocional Me gustaría muchísimo Pero bueno ¿Qué sé yo? Siempre puede aparecer Sí Siempre puede aparecer Acá estamos Vivos Estamos conversando Con Luisa Culioc Vamos a escuchar El segundo tema Que eligió Para esta noche De Voces y Memorias Toda una vida Cantando En la voz De Chabela Vargas Toda una vida Estaría contigo Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde No me importa en qué forma Pero junto a ti Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Pero siempre Siempre No me importa en qué forma Ni dónde Ni dónde Ni cómo Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Siempre Que eres en mi vida Ansiedad Angustia Y desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde Ni cómo Pero junto A ti Era toda una vida Cantando La voz de Chabela Vargas Tema que eligió Luisa Culioc Para esta noche De Voces y Memorias ¿Por qué? ¿Por qué este tema de Chabela? Porque toda una vida La entrega amorosa De esos seres ¿No? Como he podido Yo tener en mi vida Como hablábamos antes Esa maravilla Es un tema Que a mí me conmueve Profundamente Es muy difícil elegir Como vos Nos haces elegir Unos temas Porque la música Viste que te acompaña Todo el tiempo Uno está asignado Y tiene sonidos Todo el tiempo adentro Desde chicos Son distintas Yo hubiera elegido Temas de María Elena Walsh Yo hubiera elegido Un montón de cosas Que me asisten Todo el tiempo Pero bueno Este de toda una vida Actuando ¿Cuándo sería en tu caso? Actuando Y teniendo Un hombre al lado Como el que tengo ¿No? Me parece que si uno Puede encontrar Una pareja Cualquiera sea De cualquier diversidad sexual Se forma una pareja Con quien uno Este pleno Plena Bueno La vida es otra cosa En alguna entrevista Citaste una frase De Almodóvar Que dice Uno tiene que parecerse A lo que he soñado ¿Qué fue lo que soñaste? Y yo te diría Que esto superó Mis sueños No era tan ambiciosa Con mis sueños Nunca cuando me pregunto Nunca soñé con hacer telenovelas Porque me parecía Que era imposible Yo alguna vez Pudiera hacer eso Con los actores Que no ensayaban Yo estaba acostumbrada O sea En realidad La vida me sorprendió Más de lo que Mis sueños pidieron Yo tenía sueños Yo tengo una familia humilde Quería estudiar teatro Quería ser actriz Nunca soñé Ni con la fama Ni con la popularidad Quería tener Un amor Y lo tuve Pero también Superó mis expectativas Te diría Que toda mi vida Fue superada Para lo que yo esperaba De ella Todo Toda De manera que Estoy Me siento con esa Con esa satisfacción Grande Interna Y lo otro Es lo que te digo Es una enorme Cuota De De tristeza De necesitar Que mi pueblo Sea un poco Más feliz ¿Qué Que soñaba Esa chica De cinco años Cuando su papá La llevaba A las clases De teatro Eso Ser actriz Yo tuve que esperar Un año y pico Porque había otra niña Que era La favorita Y era un lugar enorme Y yo tenía que esperar Y decía Papá ¿Cuándo me va a tocar? Y me decía Tené paciencia Que ya te va a tocar Hasta en un momento Pensaste en dejar No, eso no sé Donde lo leíste Dejar Nunca pensé ¿Sí? En algún momento No, por ahí No, por ahí Cuando era chiquita Así de seis años Decía No, qué voy a hacer Si nunca me llaman Y mi papá Yo iba a clase Los sábados Y lo mismo A mi papá Hasta que me cansé Y quise abandonar Y él me dijo Que tuviera paciencia Que ya me iba a tocar La oportunidad Puede ser algo así Sí, porque un chiquito Cuando no te llaman Nunca Un día me había tocado Bailar Porque preguntaron ¿Quién tiene traje De dama antigua? Mi mamá Como me hacía Para los disfraces Que tenía unos divinos Todos bordados Pero en esa época Yo era alta Cuando hubiera preferido No serlo Porque como era alta Me tocó atrás de todo Bailar El cuándo No sé qué bailaba Así que Nada Lo que es Lo cotidiano ¿No? Pero Yo agradezco Agradezco Como te decíamos Ahí en el Mientras sonaba La música De toda una vida Yo tengo que agradecer Porque Muchas veces Se trabaja mucho Y la vida No te da oportunidades Como a mí me dio Que las pude aprovechar Que las supe tomar Y que estuve Poniendo todo mi ser En eso ¿No? En esas oportunidades Pero a veces No las tenés Hay gente que Entonces Yo tengo que agradecer eso Tengo Recién comentabas Y lo comentaste Varias veces Lo que te marcaba Tu papá ¿Qué te marcó en tu vida Tu mamá? Que te dejó Y mi mamá Más allá de la profesión Sí, sí Una manera de mirar la vida Una manera de siempre Tener un optimismo A toda prueba Y de salir adelante Y de salir adelante Sabiendo que en todo Hay belleza Y que en todo Hay poesía Y que Hay una Una maravilla en eso En lo sensible En el compartir Eso Una profunda sensación De que la sensibilidad Que uno tiene Y puede expresar Compartiéndola Es un gran tesoro Y que de todo eso Y de todo lo que aprendiste En la vida Le dejaste Le dejaste a tus hijos Desde chicos Y está vinculado Con las dos De repente Y se lo seguís dejando Todo el tiempo Está vinculado con eso Con lo que dijo Mi madre Mi padre Mis abuelos Y bueno Algo que hizo mi marido También Tuvo que traer su historia Algo por botar Que también Él se metiera Que es la peor parte De los chicos No, mentira Así que bueno Fue Sí Y uno sigue corrigiendo Todo el tiempo Eso me parece No creo Ni que me la sepa Todas Nadie se las sabe Todas Eso es lo más maravilloso Mi marido Siempre me hablaba De algo que yo Siempre me decía Tenés Que es un candor Y tiene una canción Que me ha dedicado Se llama Ahí tu antiguo Candor Y me parece Que esa posibilidad De que uno Nunca esté viejo Viejo Que siempre se pueda sorprender Y estar vital Parado y presente Con todo lo que eso significa Con lo bueno y lo malo Y en eso Me siento totalmente Plena Feliz Viva Y siempre tomando riesgos Que eso es lo que me hace sentir Una persona Que nace cada momento ¿Y en qué te marcaron Los críticos más duros De todos Que son tus hijos? Mis hijos Siempre son terriblemente duros Los hijos Sí Pero son Tan buenas personas Y tan nobles Me han contenido Tanto en momentos En que La he pasado difícil En esta profesión Como se pasa En todas las profesiones Y ellos me han Contenido Sostenido Apoyado Acompañado Y son dos seres Que están todo el tiempo Al lado mío Tienen sus vidas Pero están Siempre ocupados Nosotros somos Como una pequeña tribu Siempre estamos ocupados De todos los demás Así que Siempre Siempre fueron lo mejor Luisa Culioc Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche Gracias a vos Gracias Muchísimas gracias Y no se pierdan Hasta el 28 de julio En el Centro Cultural 25 de mayo De jueves a domingo 20-30 Las de Barranco Es muy recomendada Muchas gracias Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En una nueva emisión De Voces y Memorias En la operación técnica Javier Martínez Y Girardo Subirana En la producción Martín Pereira Bubet Nos vemos El próximo martes Chau Parque Eólico Arauco Es una empresa estatal Que genera recursos genuinos Al transformar el viento En energía eléctrica Y con sus utilidades Impulsar el desarrollo Productivo de La Rioja A través de mecanismos Que permitan Hacer sustentable La producción agrícola Ganadera en la provincia Parque Eólico Arauco Presente y futuro Macarena se reencuentra Con su abuelo Después de mucho tiempo Y Santiago Va a cumplir su sueño De conocer Europa Estas son algunas De las historias Que vivimos todos los días En Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones Toman vuelo Meop ART Mutual La primera ART De los trabajadores Con el respaldo De petroleros privados 0800-333-2782 Meop ART Mutual Comprometidos con la prevención Y la calidad de vida De los trabajadores En Edenor Valoramos la energía Por eso invertimos 17 mil millones de pesos En los últimos dos años Y redujimos 25% Los cortes Con más obras en tu barrio Seguimos mejorando La calidad del servicio Tu energía avanza Edenor El teatro hace bien El teatro hace bien El teatro hace bien No te quedes con las ganas Estudia teatro en Timbre 4 Abierta la inscripción 2018 Niños, adolescentes y adultos www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir